Bueno, ahora vamos a reaccionar el tema de Rebol, envidia. Esta marica de Rebol le explicó que como está estudiando algo ahí de tecnología, le ponen las canciones de Silo. Ahora se llamó la canción. Escucho un previo de esta canción, esta canción, Papi Rebol. Para mí ese marica también es uno de los mejores del que el cartel, pero ese marica no tiene un flow muy de puta, maní con él, 3, 3, 3. Ah no, marica también demoniado, no, el tema era así. Con vídeo oficial, porque ya todo el mundo está sacando tema con vídeo oficial. ¿Qué? ¿Quién es ese? Rebol. Yo me lo he escuchado, bueno, mía. ¿Y en Mela? Bueno, no sé, pues, pero la voy a escuchar también. Envidia. Yo he escuchado que la han puesto en las historias de Instagram y pues suena a Mela. ¿Cómo me escribes Rebol? Así como suena, pero con doble L. Y con B. 3, 3, 3. 3, 3, 3. ¿Voy? Es que no duramos ni ocho meses. Ay, me aparece, pero fue mentiras como biopolímero. Dime no, le decía en el hotel cuando me llegaba a M. Le daba un mañanero y le llegaba a las PM. Estoy sonando en 101.5. Ay, no, este fronteo, man, el chanto que tiene, marica. ¿Por qué me llegas tarde? Primero dame un beso y dime a mi amor, Dios te guarde. La calle está caliente, taquearte. Estoy tirando tegos a vallarte. Escucho, le escribo un guerrero, no escribo un cobarde. Naufragando, estoy llegando al puerto. Me metimos en cubierto. Mote y posee al USB. Ya le quitamos el puerto. Uy, esa barra, me gusta la barra que marica tira así como de tecnología porque como de marica estudia algo así sobre eso, entonces le metí una barra. La otra vez también escuché una de, 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 era la canción de Mubi. Tiró una barra con un youtuber. No me acuerdo con cuál era, pero es Melo que tira la barrita así porque marica entiende también. No me acuerdo con el portón y yo si se los de abierto, tengo cola que lo va a perseguir, así yo estoy muerto. No tengo todo al día, la que me juramos para siempre me mentía. Hacía muchas cosas pero nada sentía. Le noto la envidia porque todas quieren ser mía. Le tengo todo al día, la que me juramos para siempre me mentía. Hacía muchas cosas pero nada sentía. Le noto la envidia y la cara hipocresía. No tienes equipo tampoco la tejes. No dobles como la tejes. Si me doles porque no me quites. Este tema, los grandes aunque han terminado el 3-3-3. He visto un poco el tema que terminan así. Los grandes aunque han terminado el 3-3-3. Le gusta tan P de número. Por unos simples papeles estoy sonando en Barrio Antioquia en el Poblado y en Laurel. Estamos debutando y somos nuevos en la CL. Pero ese hombre que no... Uy, en realidad está como bueno, ¿no? Este tema me gustó. Está re melo, re melo. Uy, papis. Yo no había escuchado este tema de narcos de este marica. Bueno, ayer creo que lo escuché. Un puro de tema. No, es que allá yo me puse a revisar el canal de este marica. Y en verdad tiene unas canciones muy melas. Yo no sé cómo yo no escuchaba de marica antes. ¡Suscríbete al canal!